Volar Volar Será rápido volar Con alas tan propias sin soñar Vivo llegando a donde estás Congelo el tiempo, congelo a los demás Solo tú y yo podemos observar Andar, caminar y no olvidar Cuanto yo ha de ser aquel lugar Pero tú me hablas de extrañar Como yo extraño, cuanto te extraño Este vacío es espera mortal Tal vez me muerda viento y sople alrededor Si sientes fresco pues soy yo Tal vez me muerda viento y sople alrededor Créeme pronto por favor Volar Con alas tan propias sin soñar Vivo llegando a donde estás Llenar mi abrazo, tocar tus labios Callar distancias con tan solo amor Tal vez me muerda viento y sople alrededor Si sientes fresco pues soy yo Si hay golpecitos en el vidrio del balcón A ver pronto, por favor Cuando te distancias con tan solo amor Tienes cruzamiento en la cámara ¿Tienes cruzandovateר reto? ¿Tienes cruzando? Tienes cruzado